La pandemia, el confinamiento y la crisis económica ha causado severas afectaciones a múltiples comercios y negocios del puerto. Sin embargo, estos factores afortunadamente no han provocado cierres definitivos de locales al interior del mercado Pino Suárez, aseguró el presidente de Locatarios, Alejandro Bernal Reyes. Señaló que las bajas ventas continúan siendo un problema el cual han sabido sobrellevar. Algunos están aguantando, como Dios les da a entender, bollerías, cremerías, carnicerías, fruterías, dulcerías, sanitarios, que dan servicio tanto al cliente como al asociente, sanitarios públicos, dulcerías, loncherías, nunca dejaban de abrir, ni refresquerías. Ahí en el mercado. A eso el gobierno le llamó negocios esenciales y no cerraron. Aquellos comercios que se mantuvieron con cortinas abajo es el área de artesanías, mismas que poco a poco han vuelto a abrir sus puertas a causa de la necesidad de trabajo. Algunas al principio estuvieron cerradas de rezanías, casi el 98%, porque hubo dos que se aceleraron a abrir, pero al final cerraron casi el 99% y una permanecía abierta y ya estaba al principio del problema. Hasta hace poquito, hace poquito, algunos negocios comenzaron a abrir ya por la desesperación, no porque hayan dado banderas. Se espera que las ventas incrementen conforme el número de contagios baje en el municipio, a la par con la autorización de reapertura de comercios en la zona. El mercado Pino Suárez se mantiene ofreciendo a la población productos de primera necesidad de lunes a domingo. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.